Graciela Fernández, coordinadora del Centro Integrador Comunitario, que está cumpliendo 10 años. Contanos todo el trabajo que han hecho durante todos estos 10 años en donde han justamente integrado e incluido a toda la comunidad allí. Realmente es un día muy especial para todos nosotros. 10 años de mucho trabajo, de mucha participación comunitaria y una experiencia diferente de construcción colectiva. En realidad todas las necesidades, los intereses, los proyectos fueron llegando a la mesa de gestión y se han ido en los 10 años materializando y hay otros que están encaminados. Así que una experiencia importante que llega a la gente con prestaciones de salud, de educación, de cultura y también todo lo que hace ir hacia una cultura de trabajo con todo el tema de emprendedurismo y otras opciones que hay en el SIC. Hay una integración también de políticas sociales, nacionales, provinciales y locales. Entonces, lo bonito de todo esto es que aquellos proyectos que se han ido gestando tienen que ver con las necesidades, no son proyectos enlatados. Bueno, ahora en el Teatro Roma, en esta ocasión, festejando, celebrando los 10 años, ¿qué se siente? Bueno, hoy en el Roma queremos hacer visible lo que no se ve. La Dirección de Cultura de la Municipalidad nos ha obsequiado un documental que tiene la palabra de los verdaderos protagonistas, la comunidad organizada y que es una sorpresa para todos, es un testimonial, no es algo institucional de lo que acontece. Es aquello invisible que nos hace más humanos y que nos hace creer en las redes y en el trabajo colectivo. Bueno, y como parte de esa interacción social que se hace, ¿qué se siente estar cumpliendo 10 años? ¿Y qué se siente en el labor diario? Se siente mucha emoción, se siente mucha esperanza, porque realmente se puede sembrar, se puede salir de la queja y ser parte de las soluciones y se puede también ver de que es posible gestionar en forma asociada las soluciones. Comunidad y Estado. Bueno, y además ha sido estos 10 años, también ha tenido una particularidad que se atravesó una pandemia que no pasa comúnmente. ¿Qué te deja eso? ¿Qué nos puedes decir de eso? Que en realidad, como sujetos, nos necesitamos, somos seres sociales, sin otro no hay yo. Y estas redes que se van construyendo y estas redes de confianza y la participación de la comunidad en el SIC, donde su casa es el SIC para la gente, ha permitido sostener muchas cuestiones duras que han pasado en pandemia. Esto de encontrarnos con tener que adaptarnos a una situación en la que no estamos preparados, con muchas pérdidas, con días grises, pero también con esto de decir puedo contar con alguien que me escuche, que me ayude. Y además, se hace un trabajo muy fuerte en lo que es la efectivización de los derechos. Y bueno, de eso también se trata, de que hay derechos, que hay que ir restituyéndolos y que en pandemia se marcó mucho la brecha para algunas personas. Entonces, para finalizar estos 10 años, con muchas emociones y a la vez felices. Muy felices y bueno, poniendo todo el potencial, las luces que tenemos y apostando para seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Susana Avellosa, encargada del área de educación, festejando y celebrando los 10 años del Centro Integrador Comunitario. La verdad que sí, muy contentos de poder hoy juntarnos y que venga también la comunidad del Barrio Sondeado, que son los verdaderos partícipes de este SIC. En el SIC recordamos que se trabaja desde hace 10 años a través de la Mesa de Gestión y todos los proyectos que hoy sostienen a este SIC es a través de la participación real comunitaria. Imagino que felices de poder haber desarrollado todos estos proyectos a lo largo de estos 10 años y justamente el año pasado, que por ahí se pudo haber complicado con el tema de pandemia. Sí, el SIC no cerró nunca, estuvo sosteniendo a toda la comunidad. Es un SIC que es intergeneracional. Vemos que está el Jarrín Maternal, donde se reciben chicos desde los 45 días. Funciona un CAE, un Centro de Apoyo Educativo, un CEPJA, un SENSE y también los cursos de capacitación para la gente de todas las edades, una biblioteca popular y el Centro de Adultos Mayoros. Así que pasa toda la comunidad por ese SIC. Gracias, Susi. Gracias. ¿Qué están grabando? Pedro Serra, bueno, festejando junto a la comunidad del SIC del Barrio Soñado sus 10 años. Sí, a mí lo particular es un lugar que me trae no solamente buenos recuerdos, sino que la verdad que me llena de placer. Un lugar donde tenemos integrado un Jarrín Maternal, una sala de salud y el SIC, que funciona para una gran parte de la población y que brinda a toda la comunidad, la verdad que esperanza sobre todo y mucho trabajo. Mucho trabajo que se hace con cariño, que se hace con amor y que rinde su fruto. La verdad que lo vemos todos los días en la cantidad de gente que participa y en una comunidad que está organizada alrededor de este SIC que es sumamente importante. Un día muy especial y de reconocimiento al gran labor que hacen todas las personas que trabajan y que colaboran allí en todos estos proyectos que se vienen realizando a lo largo de estos años. Sí, 10 años que se cumplen. Tuve el placer y el honor de estar en la inauguración hace 10 años. Con la verdad que ese barrio que estaba colmado, esa nueva instalación, que era un lugar que estaba muy postergado. Y la verdad que nos llena de placer verlo todos los días, llenos de chicos, llenos de vecinos, con actividades de lunes a lunes porque no se paran ni los fines de semana. Y la verdad que, vuelvo a repetirlo, para mí es un gran placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.